La paz del Señor con ustedes, que el Señor hoy más que nunca nos acompañe para llenarnos de fortaleza. La humanidad está pasando por un momento que sí, es difícil, pero todas las amenazas se convierten en oportunidades de crecer. Los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. ¿Y qué es lo que está sacudiendo a la humanidad entera? El coronavirus o el COVID-19, como se le ha llamado. ¿Y por qué nos tiene tan angustiados y alarmados? Porque nos está haciendo tocar nuestra vulnerabilidad. Ya nos hacía falta algo como esto, porque nosotros jugamos a ser Dios. Nosotros somos inmortales. No me va a pasar nada, no me diga nada, yo sé lo que hago, yo soy libre. Y un pequeño virus nos dijo, usted se va a quedar quieto. ¿Qué cosa, no? Estamos tomando contacto con nuestra fragilidad. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Solamente quiero iluminar un poco esta situación para que podamos tener la actitud positiva. A ver, repita. La gente que triunfa no es la que tiene las mejores circunstancias en la vida. La gente que triunfa es la que tiene la mejor actitud para enfrentar cualquier circunstancia que le toque vivir. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora. A manejar cualquier circunstancia difícil. ¿Y cómo? Lo primero que vamos a aprender es a manejar lo que es el hecho y lo que es la interpretación del hecho. Esto, por favor, ayúdese. Ayúdese en su mente. Hay que manejar el hecho y hay que manejar sobre todo la interpretación de los hechos. Por ejemplo, por ejemplo, está lloviendo. Está lloviendo. Ese es un hecho. Está lloviendo. Hay relámpagos y hay la lluvia que se pone difícil. Ese es un hecho y usted no lo puede cambiar. No puede decir que pare de llover. No, el hecho es que está lloviendo. Ahora, ¿cómo interpreta usted ese hecho? ¿Cómo lo va a interpretar la señora que va saliendo de la sala de belleza con su peinado? Dice, concho, solo a mí me llueve. El único día que me puedo hacer el peinado se me va a mojar el pelo. Está interpretando el hecho. O la señora que había preparado en su jardín una picadera o una comida, una merienda con sus amigas y se me arruinó la fiesta. Pero, ¿cómo la interpreta el campesino que ha estado orando para que llueva? Señor, mándanos la lluvia. Si hombre sale, se moja y dice, gracias, Señor. ¿Cómo lo interpreta el niño? El niño que sale a jugar y se pone bajo la lluvia y la mamá, no te mojes. Aquí es que vamos a interpretar. Y aquí se va a saber cómo es usted. Cuando está lloviendo, se nota quién es viejo y quién es joven. El viejo, no te mojes, te vas a enfermar. Y el niño, corre a jugar. Esa es la diferencia. Es el mismo hecho interpretado de manera diferente. Y el COVID-19 o el coronavirus se puede interpretar de muchas maneras. Pero obviamente a mí lo que me corresponde es darles una luz de la palabra de Dios. Dejemos a los que están manejando la teoría de la conspiración, que es un virus, que lo fabricaron para bloquear la economía, porque es político. Esa es otra interpretación. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos da? ¿Qué es la luz que recibimos de Dios para manejar este hecho? La lectura que quiero comentarles está tomada de San Mateo en el capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo del 24 al 33. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo! Pedro le respondió, ¡Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas! ¡Ven! Le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y cuando comenzó a hundirse gritó, ¡Señor, sálvame! ¡Sálvame! Al punto Jesús tendiéndole la mano le agarró y le dice, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y entonces se calmó la tempestad. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Hermano, lo primero que Jesús nos dice en esta situación límite, ¿por qué? ¿Cómo estaba la barca? La barca estaba lejos de tierra firme, o sea, no se podían salir nadando. La barca estaba con el viento en contra, de nada sirve la vela. La barca estaba con el mar furioso, de nada sirve el remo. Estaban de noche, o sea, nadie te puede venir a ayudar, nadie te puede auxiliar. Era la situación límite en la que esa barca, así nos encontramos a veces. Eso, cuando todos los caminos se te cierran, genera angustia. La palabra angustia viene de la palabra angosto. Cuando no ves salidas, fantasmas. Todo se te cierra. Así estaban ellos. ¿Y qué fue lo primero que vieron? Lo primero que vieron fue fantasmas. ¡Ay, ay, ay! Esta es una maldición. ¡Ay, nos vamos a morir! Y hay gente, perdonen, con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto. Ya va a ser el fin del mundo. Eso está en Apocalipsis. O sea, están viendo fantasmas. Es que es un virus de ataque. Esa es una guerra bacteriológica. Están viendo fantasmas. ¿Y Jesús qué dice? No tengan miedo. Esa es la primera expresión. Él no se refiere al temor natural que nos da el sentido de conservación. El instinto de conservación. No, no se refiere a eso. Si no, imagínense ustedes, eso es natural que nosotros sintamos el temor al peligro, el temor a no exponernos a las cosas innecesariamente. Si eso hasta San José lo vivió. Hay que leer el evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo 22, que dice que cuando José y la sagrada familia regresaron de Egipto. Oigan lo que dice Mateo 2, 22. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y avisado en sueño se retiró a la región de Galilea. Palabra de Dios te alabamos Señor. San José también tuvo miedo, pero es el miedo de la prudencia. Cuando Jesús dice no tengan miedo, está hablando del pánico, de lo que te hace ver fantasmas, de lo que te paraliza. Y pregúntenle a los médicos, yo soy un predicador, pero pregúntenle a los que saben. Cuando una persona entra en pánico, cuando una persona tiene miedo, ese miedo que lo paraliza, tiene una descarga de cortisol en la sangre, tiene una descarga de glutamato en el cerebro, tiene una descarga de adrenalina que precisamente los perros olfatean y por eso el perro sigue al que tiene miedo. Porque es una descarga química involuntaria. Empiezas a sudar de las manos, te pones pálido y alguna gente hasta se desmaya. El miedo genera unas descargas químicas que tienen tres efectos pero devastadores en el ser humano. El primero es que no te deja decidir, te pone inubilado, no sabes qué hacer. Ay, se te olvida todo, hasta el teléfono de tu casa se te olvida. Dos, se te paraliza el sistema digestivo, ya no puedes comer, te da náusea y cualquier cosa que comes te hace daño. Eso fue el resultado. Y número tres, lo más grave, se te baja la defensa, el sistema de defensa se te baja. Los glóbulos blancos, todo tu sistema de defensa se baja. Las personas que tienen miedo son las propensas a caer en esa enfermedad. Por eso dice Job, lo que temía, eso fue lo que me aconteció. Las abuelitas con mucha sabiduría decían, al perro más flaco se le pegan las pulgas. O sea, aquello que más miedo le tienes es lo que te ocurre. Por eso ante esto Jesús dice, no tengan miedo. Debemos ver el futuro pero con resiliencia. Esta es la palabra que los modernos están usando. La resiliencia es esa capacidad que tiene una persona o una comunidad de resistir los momentos adversos sin dejar de ver el futuro con esperanza. Hay que avanzar, no podemos encerrarnos. Una señora me decía, ay hermano yo iba a viajar pero con esto que está pasando creo que ya no voy a viajar y le digo no me hable de viajar. Porque solo en este mes que estoy hablando me toca subirme y bajarme de 16 aviones. En este mes que estoy grabando este programa voy a tener que tomar un avión para un lugar, otro avión, regresar, otro avión, otro avión y solo cambio maletas porque tengo que tomar otro avión para salir para otro lado. No puedo decir, mire, cancelen, tengo miedo. No. El miedo no te debe paralizar, no debe hacer prudentes como San José. Se dio cuenta que aquí había mucho peligro, entonces busco otra ruta. Él no se fue a Judea sino que se fue a Galilea. Bueno, cuando yo muevo grupos y voy a Tierra Santa, por ejemplo, tengo que ver ahora cómo vamos a movernos. Cuando movemos las rutas de la fe y venimos, por ejemplo, de Centroamérica, República Dominicana, vamos viendo cómo nos movemos. O sea, la prudencia. Fíjense que este coronavirus o este COVID-19 nos va a volver personas más saludables. Todo lo contrario a lo que la gente tiene miedo. Esto no nos va a matar. No oíste a tu abuela que te decía, lo que no mata engorda. Lo que no mata te hace fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a volver más saludables? Fíjense, hay epidemias o hay pandemias que están metidas ya los problemas intestinales, los problemas respiratorios. Eso mata a miles de gentes y nadie habla de eso. Son miles los que mueren todos los días por problemas intestinales, por problemas respiratorios. Pero, ¿qué es lo que nos están recomendando? Lávense bien las manos. Solo tomar el hábito de lavarse las manos nos va a librar de muchas enfermedades. No se toquen la cara, no te toquen la nariz, no te toquen la boca. Tanto que le hemos dicho a los niños, no se meta los dedos a la nariz, no se esté mordiendo las uñas. Eso se lo hemos dicho, pero no nos hacen caso. El coronavirus te va a obligar a lavarte las manos, a no meterte los dedos en la nariz, a no estarte mordiendo las uñas, porque la gente va a empezar a tomar más conciencia. Y solo eso nos va a volver más saludables. Además, hay que tener hábitos de prevención. ¿Cuáles son esos hábitos? El primero y barato, el primero y barato, duerma, acuéstese temprano, duerma por lo menos siete horas para que su cuerpo recupere sus defensas naturales, descanse, tome agua, tomar agua es la medicina por excelencia y esa es barata, tome agua, deje de fumar, deje de consumir alcohol en exceso. Mira, si nosotros por el coronavirus empezamos a practicar hábitos saludables, vamos a estar mejor, mucho mejor que nunca. La humanidad va a ser una humanidad mucho más preparada porque somos conscientes de nuestra fragilidad. Además, además de todo lo que los médicos y todos los científicos están haciendo, inventando nuevas medicinas, nuevas vacunas, nuevos tratamientos, porque esto es lo que nos tiene afligidos. ¿Qué es lo que nos asusta? Lo que nos asusta es que este virus es nuevo. Por eso es que estamos afligidos. Nos asusta porque no nos hemos dado cuenta que la viruela, por ejemplo, la viruela mató más de 300 millones de personas. El coronavirus no ha matado ni un millón. Pero ustedes dirán, ah, pero es que está empezando. Espérate. Ya van a ir descubriendo la manera si solamente el 3% de los infectados mueren, si el 97% se están recuperando. Si esto no afecta como uno cree, que me tocaron y ¡boom! me muero. Eso es miedo. Esos son fantasmas. El sarampión, el sarampión, el sarampión ha matado a más de 200 millones de personas y todavía convivimos con el sarampión. El VIH, el SIDA, ha provocado la muerte de 35 millones de personas y en todos los países tenemos personas infectadas de VIH. O sea, tenemos que aprender qué es lo que nos da miedo de este nuevo virus. Que como no lo conocemos, que como no hay vacuna, que como no hay medicina, es que no hay medicina, solo paliativos. Es como una gripe que tú tomas agua, tomas vitamina C, descansas, reposas, tu cuerpo se vuelve más fuerte. Hay que aprender a vivir y superarlo. Ahora, la palabra de Dios nos da luz. Jesús le dice a Pedro, no temas, soy yo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? En este momento es que los cristianos debemos ayudar al mundo tomándonos como Pedro de la mano de Jesús. Ahora las iglesias, en lugar de decir se suspende la misa, tenemos una misa para orar, para que el Señor detenga esta pandemia. Que el Señor haga efectivo los tratamientos médicos. Hay que orar, orar por lo menos por cinco cosas. Primero, por las personas que están afectadas, los directamente afectados, los que están en cuarentena. Que no es fácil que estar encerrados. Los que están sufriendo, que el Señor les dé fortaleza, les dé el don del Estado, les dé la gracia. Para que el Señor bendiga a los familiares de las víctimas. Para que ellos no solamente se libren del contagio, sino tengan la sabiduría, la habilidad, los recursos. Y sobre todo, que el Señor bendiga a los que han sufrido la muerte de un ser querido. El abuelo que murió, el hijo que murió, que el Señor les dé paz. Número tres, que el Señor les dé sabiduría a los médicos. Que los equipos sanitarios, que los ministerios de salud estén dispuestos a sanar. Me decía una persona que vive en Italia, fíjate que fui al hospital y los médicos dijeron que no podíamos entrar porque los podíamos contagiar a ellos. O sea, el sistema de salud lo que hace es defenderse a ellos. No, hay que salir a defender a los que están enfermos. Hay que orar para que los médicos se quiten el miedo a ellos y puedan ayudar a los que están sufriendo. Hay que orar por los sistemas de salud. Cuatro, hay que orar por nuestros países. Imagínense que estamos levantando un cerco en cada hora santa, en cada oración personal, en cada ayuno, en cada villacrucis, en cada oración. Ahora hay que volver otra vez a las famosas rogativas que hacíamos antes cuando habían pestes. Ahora hay que orar pidiéndole al Señor que levante un cerco protector sobre nuestros países. Dice, levanta, Señor, cubre con tu manto. A nuestros países hay que estar orando y hay que estar orando por nosotros para que el Señor nos proteja. Yo, hermanito, cuando salgo de mi casa, Señor, me pongo en tus manos, tú cuidas mis salidas, cuidas mi regreso. Y yo siempre que salgo, salgo orando para regresar orando. Es que hay que confiar en Dios en este momento, no es quedarnos encerrados, hay que salir, hay que dar la cara, hay que decir todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Este momento para empoderarse y oír a Jesús que te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay que seguir con la prudencia y con la gracia de Dios. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué dice la Biblia que le pasó a Pedro? Que cuando vio la violencia del viento, cuando vio la tempestad, le entró miedo. Hay gente que vive con las redes sociales. ¿Cuántos van infectados? Ay, ¿en mi país cuántos hay? Ay, ¿dónde están los infectados? Ay, ya me va a llegar a mí. ¿Para qué te pones tú a enterarte más? Espera, escucha, la gente te va a ir guiando, los que quieren darte la noticia, no te alarmes, porque hay tantas fantasmas que puedes estar viendo. ¿Por qué? Por miedo. La tormenta va a pasar, esto va a pasar. Y nosotros vamos a ser más solidarios, más humildes, más fuertes y, sobre todo, más agarrados de la mano de Jesús, como Pedro. Jesús le tendió la mano, agárrate de la mano de Dios. Él está con nosotros. Y quiero también, con mucho respeto, decirle a los que a veces interpretan la Biblia de una manera literal y dicen, Ay, es que esta es una de las pestes de Apocalipsis. En la Biblia dice, mira, espérate, no mires fantasmas. Sí, sabemos que el mundo va a tener fin. Sabemos. Pero esto no tiene que ver con las pestes de Apocalipsis. Si tú quieres leer dónde está esa cita, es en Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. En Apocalipsis 9, 18, dice, Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo, el azufre, que salían de su boca. Palabra de Dios. Fue exterminada la tercera parte de los hombres para que esto tenga dimensiones apocalípticas. De cada diez personas que tú conozcas tienen que morir por lo menos tres. Si la humanidad tiene siete mil millones, tienes que oír que por lo menos dos mil millones han muerto. Si tu país tiene diez millones, tienes que oír que se murieron tres millones en tu país. ¿Cuántos han muerto en tu país? A ver, dime, ¿cuántos han muerto en tu país? Dime un número. Pues si no han llegado ni a miles, si tu país tiene diez millones, tienes que morir tres millones para que digas, esto es apocalíptico, este es el fin del mundo. No le des dimensiones. Además, si te gusta leer la Biblia, y si vas a sacar de la Biblia, mejor lee el capítulo 9, pero el versículo 4. Apocalipsis 9, 4 dice, Se le dijo, no causen daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevan en su frente el sello de Dios. ¿Quiénes iban a ser afectados? Los que no llevan el sello de Dios. Los que no tienen fe, los que no se sienten protegidos. Y déjenme ahondar un poquito sobre esto, porque de verdad hay gente que está leyendo la Biblia, pero en los versículos equivocados. Lee el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 3, Apocalipsis 7, 3 dice, No causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios. Dice que la manera de protegernos es estar marcados en la frente con el sello de Dios. Y los que no saben de qué está hablando, lean el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 9, versículo del 4 al 6. Ezequiel 9, 4. Y Yahvé dijo, recorran la ciudad de Jerusalén, marquen con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros, oí que les dijo, recorran la ciudad detrás, hieran, no tengan piedad, no perdonen, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede uno, pero no toquen. A los que llevan la cruz en la frente, palabra de Dios. El sello, ese signo, lo que los católicos hacemos todos los días cuando decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. El sello de Dios es el recuerdo de la sangre que Jesús cubrió. Si usted quiere ir más atrás, vaya hacia el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Cuando celebraron la Pascua, el Señor le dice a los israelitas, en el versículo 7, Éxodo 12, 7, que en el lugar donde sacrifiquen al cordero, marquen la puerta con la sangre del cordero. Y que la peste que iba a matar a los egipcios no iba a entrar donde estuviera marcado con la sangre. Y dice el versículo 13, la sangre será la señal para que no caiga la peste. La sangre, la sangre de quién, del cordero. Pero nosotros no vamos a andar echándonos sangre de cordero. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted es católico, en cada Eucaristía el sacerdote levanta la hostia y dice, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que derramó su sangre. En este momento la fe en Cristo Jesús, que en la cruz clavó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras debilidades, eso aumenta nuestras defensas. Perdonen que lo diga así. Perdonen. Porque hay gente que no es creyente. Hay personas que no son creyentes. Pues mire, le voy a contar una experiencia. Yo iba a orar a un hospital donde el director del hospital era ateo. Y él, después de un tiempo de observar, me dijo, mire, disculpe. Yo veo que usted viene a orar en el ala donde viene la gente, donde lo invitan. Y yo le voy a pedir que ore en todo el hospital. Porque hemos observado, me dice, que el ala donde ustedes oran se sana más rápido la gente. Y tienen menos efectos secundarios. Y del otro lado donde nadie ora, se nos mueren. Y se enferman de otras cosas. Y toman otro virus. Porque uno entra al hospital con una enfermedad y sale con otra. Y dice, por las dudas mejor, yo le dije, sí. ¿Sabe qué pasa? Que la gente que tiene fe libera una energía interna. Por eso Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres curarte? No le dijo solo, ¿quieres que yo te sane? Porque el 50% del efecto de la medicina es tu deseo de vivir. Cuando tú sales con ganas de vivir y levantas la cabeza y miras el futuro, eso mismo te da fuerza. Mejora tu sistema de defensa. Si no lo quieres ver desde el punto de vista fe. Míralo desde el punto de vista actitud. Y cuando nosotros nos paramos y decimos, me cubro con la sangre de Cristo. Además de la actitud, recibimos algo más todavía. Le pedimos al Señor que haga efectivo el tratamiento médico. Pero que haga lo que la medicina no puede hacer. Nosotros tenemos un recurso más que se llama fe. Creemos y confiamos y oramos. Sí, de verdad, hay que estar orando. Estamos orando para que el Señor ayude a los científicos y encuentren una vacuna. Ya Estados Unidos está preparado, por ejemplo, con la viruela. Ya tienen vacuna para toda la población. Por si empezara un brote de viruela para el sarampión, ya hay vacuna. Pero para esto todavía no hay vacuna. Y eso es lo que nos está desesperando. Pero oremos, Señor bendice al cuerpo de científicos que están buscando una vacuna que la encuentren pronto. Por supuesto que tenemos que buscar los recursos humanos. Pero tenemos un recurso grande que es el Señor que está con nosotros. Él nos cubre con la sangre de Jesús que en la cruz clavó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros temores. Y este momento para que en lugar de estar predicando es que la Biblia dice que va a ser el fin del mundo. Aquí en Apocalipsis están las pestes. En la Biblia dice que hay que cubrirse con el sello de Dios. En la Biblia dice que los que tengan la marca del cordero, que los que tengan la cruz en la frente, no van a sufrir. Entonces, en lugar de estar asustando, debemos estar cubriendo con la sangre de Cristo. Debemos estar orando y transmitiendo fe. Yo le pido por favor a todos los líderes religiosos, obviamente a la iglesia católica que es la nuestra, pero a las iglesias cristianas no católicas. Este es momento para predicar la presencia de Dios. Recuerden lo que dice San Pablo, de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Recuerden lo que Jesús le dijo a Pablo, te basta mi gracia, en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. No hablemos del pecado, no hablemos de la debilidad, hablemos de la fuerza de Dios, de la gracia de Dios. Y por eso, más que nunca, hay que reunirse en la familia orando, en la parroquia, en su grupo de oración. Por favor, no tenga miedo. Y otra cosa que quiero decirles es, evitemos el hacer sentir mal a las personas. A veces uno no quiere tocar a nadie, pero si usted no va a tocar, dígale, mira, disculpa, no te toco para no contagiarte. No es, no te toco porque me puedes contagiar. No, no, con respeto, con prudencia. Hay que tener también cuidado con eso de las mascarillas. La gente se pone mascarillas porque cree que con eso se va a proteger. No, las mascarillas deben usarla los que están enfermos, los que tienen, los que están tosiendo, los que están estornudando, pónganse la mascarilla. O anden clínex, o anden pañales, o anden toallas desechables, pañales no, pero toallas, y mejor de las que tienen antibacterial o antivirus, porque hay que ver que esto es un virus. No es suficiente antibacterial, tiene que ser antivirus. Y usted estornude en esas toallas, o por lo menos, si no tiene una toalla, estornude por lo menos en su camisa. Debemos ser prudentes, no para que no nos contagien, sino para no contagiar. Si usted se siente enfermo, si se siente mal, no salga de su casa. Usted solito, sin que nadie lo aísle, usted solo, este es mi taza, este es mi cuchara, este es mi plato, por favor no lo usen porque tengo una gripe común, y esto se puede complicar. Si tu niño está enfermo, no lo mandes a la escuela, porque si tú lo mandas, lo expones a que le hagan bullying. Lo expones, porque si un niño empieza en la escuela a toser todos los demás, ¡sáquenlo! Está con coronavirus, este nos va a contagiar. No hay que exponer. Hermanos, por favor, respeto, respeto, entiendo, entiendo que hayan países que ponen restricciones de que los que vengan de China, los que vengan de Italia, los que vengan de Francia, los que vengan de Alemania, los que vengan de países, o sea, hermanos, lo entiendo, pero no podemos decir que todos los que anden, todos los de China son infectados. No, no puedes decir todos los italianos, ves a un italiano, ¡eh, eh, eh! No, 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 por favor. Si muchos de nuestros padres son italianos, que Dios les bendiga y muchas gracias por dar su vida en nuestros países. No se trata de discriminar a personas, se trata de ser prudente. Ya le dije, si usted va a usar una mascarilla es para no contagiar, para no toser, para no estornudar. No se va a poner la mascarilla para que el otro no le estornude. Usted va a tener la prudencia de guardar distancia. A lo mejor tengamos que ser creativos. Si el otro, yo lo respeto, si él no me quiere dar la mano, pues simplemente un gesto, o chocamos los nudillos, o el codo, como están haciendo algunos, muy interesante, ahora estamos aprendiendo nuevas formas de saludarnos con el codo o con la punta del zapato. Ahora hay que cantar, ¿verdad? Mi pie está lleno de su bendición y al hermano que pise, bendito será. Bueno, tenemos que tomarlo por el lado amable, tanto que hablamos, ¿verdad? Las abuelitas eran más prácticas. Me encantan las abuelitas. Una sabiduría tremenda que nos enseñaron. Al mal tiempo, buena cara. Esa es la actitud. Yo le recomiendo leer la palabra de Dios, obviamente, cubrirse con la sangre de Cristo, asistir a la Eucaristía, a las horas santas, asistir a todas las oraciones, a los viacrucis, a las rogativas. La iglesia tiene tradicionalmente muchas oraciones. Hay oraciones cuando hay pestes. Ahora es que hay que sacar toda nuestra fe. Los que no son católicos, pues si no se quieren persinar, simplemente digan, me cubro con la sangre de Cristo. Pero cúbranse, pero agárrense de la mano del Señor. Si ustedes no quieren hacerse la señal de la cruz, solo hagan la señal arriba, agarro la mano del Señor. Es simplemente un gesto exterior que te ayuda a sentir que el Señor está contigo, que tú no estás solo. Lo que le dijo Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si yo estoy contigo, ¿por qué te hundes? A los que no acuden a la iglesia, a los que no buscan esa mano de Dios, entonces busquen también esa fortaleza, esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse en los momentos difíciles. Pero no se proyecten diciendo, nos vamos a morir, va a ser el fin del mundo, todo esto se va a acabar, ya no hay que viajar, ya no hay que ir a ningún lado. Hermanos, ¿se va a paralizar el mundo? No, si solo el 4% de todos los viajes, de todos los aviones se han detenido. Si son millones de aviones que todos los días, en los aeropuertos, si yo vivo en un aeropuerto, hermano, son millones de personas que no se reúnan. Si yo vivo en reuniones, en una semana yo puedo estar al contacto de más de 5 mil personas, ¿qué digo 5? 10, 10 mil personas puedo tener. Perdón, perdón lo que estoy diciendo. Parece que soy un arrogante, pero yo me tomo fotos en un fin de semana fácil con mil personas y todos quieren que los abrace. Imagínense que yo ande con mascarilla y le diga, no se me acerque porque me va a contaminar. ¿Quién quiere una foto mía con mascarilla, hermano? O sea, hay que vivir libreza. Ahora, si a usted no le gusta leer la Biblia, por lo menos vaya, busque la canción que canta Alberto Cortés con Facundo Cabral. Me encanta esa canción. Búsquela, búsquela. Pónganla, se llama Está la puerta abierta. Y sobre todo la estrofa que dice, está la puerta abierta. Juntemos nuestros sueños para espantar el miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta alcanzar al mundo con la misma canción. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. Recuerda que tu madre cantando te acunó. Me emociono porque todas las cosas bellas comienzan cantando, orando, confiando, amando, luchando. Nada que comienza con miedo, con pánico, va a terminar bien. Hablando de terminar, voy a terminar con una palabra que el Papa Francisco ha escrito en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Perdón lo que voy a decir porque sé que muchos hermanos cristianos no católicos me escuchan. Pero esta es una riqueza enorme que tenemos los católicos. He estado leyendo la Biblia, cita bíblica. Permítanme citar unas palabras que el Papa Francisco nos escribió y que tienen ahora un sentido muy especial. Es el numeral 85 de la exhortación Evangelii Gaudium. Dice, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos, desencantados y con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades hay que seguir adelante sin declararse vencidos. recordar lo que el Señor dijo a San Pablo te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Por más que quiera gritar no le doy fuerza a estas palabras. Escuche la palabra de Dios, escuche al Papa, escuche a la iglesia, saque su sentido común, escuche a los que nos hablan de ver el futuro. Esto no está terminando cuando una persona me dice hermano yo voy a ser el fin del mundo solo pienso este tiene unas deudas enormes que quisiera que se acabara el mundo. No hermano, vaya a negociar, hay que seguir pagando, hay que seguir trabajando, hay que seguir predicando. Y a propósito, si usted me quiere invitar a predicar a su parroquia solamente entre a nuestro correo de misiones, solo pone en minúscula todo, misiones salvadorgomes.com con dos S, misiones salvadorgomes.com todo pegado, arroba hotmail.com y ahí le explican mi horario o le explican mi posibilidad de ir a predicar. Yo le agradezco a todos los que me invitan y los que quieran comunicarse conmigo. Fíjense que yo contesto personalmente mi fanpage. En Facebook, Salvador Gómez Oficial, en Inbox obviamente, ustedes me ponen y yo les contesto. Yo tomo media hora, es la única media hora que me conecto en las redes para eso, para orar con la gente, para animar. ¿Qué es lo que estoy diciéndote? Que no te aísles, no te sientas solo, estás rodeado de personas que te den ánimo y sé tú una persona que anima, una persona que mira el futuro con los ojos de la Virgen María. Hay que aprender a ver el futuro como lo vio la Virgen María. Hay que dar un paso adelante y decir como ella dijo, me felicitarán todas las generaciones. Fíjense de dónde vio ella, todas las generaciones. Y más claro dijo, la misericordia de Dios nos acompañará siempre, de generación en generación. ¿Qué es lo que acompañará a nuestros hijos, a nuestros nietos? No son los virus, no son las pestes. La Virgen María dijo, que la misericordia de Dios acompañará siempre, a todas las generaciones. Nuestros niños nos están viendo. Usted es un modelo. Los niños se están aprendiendo cómo enfrentar los momentos difíciles. Si usted se deprime, ellos se van a deprimir. Si usted llora, ellos van a llorar. Si usted tiembla, ellos van a temblar. Si usted se droga, ellos se van a drogar. Si usted se emborracha, ellos se van a emborrachar. Porque están viendo cómo se enfrentan los problemas. Este es momento para que nuestra fe brille y los niños puedan ver que de algo nos ha servido ir a la iglesia. Que de algo nos sirve leer la Biblia. Que la Biblia no es para encontrar versículos que nos llenen de temor, sino de fortaleza. Que de algo nos sirve ser católicos y leer que además de la Biblia nos dicen los obispos no tengan miedo, sigan adelante, por favor, no se vaya a encerrar. Claro, algunas conferencias episcopales están recomendando que se reciba la comunión en la mano, en lugar de la boca, que tal vez no nos demos un abrazo de la paz, sino tal vez un saludo. Pero no están diciendo no vaya a la iglesia, no se reúna. Hay gente que se está quedando paralizada. Sí, vamos a viajar y vamos a tener prudencia en los aviones, en los aeropuertos, no tocar tanto los pasamanos, usar lo menos que se puedan los baños, tener las mantitas antibacteriales y antivirus para limpiar el asiento donde usted... Hay que tener algunas precauciones. Si yo lo hago, si yo viajo, ya le dije, en este mes que estoy hablando, 16 aviones, más de seis o siete aeropuertos. Y yo sé que voy a estar bien. Yo me cuido. Hoy en la mañana caminé una hora, hoy desayuné bien, me tomé mi vitamina C, ahora voy a seguir adelante. O sea, cuídese, acuéstese temprano para que su organismo recupere sus defensas y no tenga miedo porque el miedo baja las defensas. Y el perro persigue a los que tienen miedo. El coronavirus se le pega a los que tienen miedo. Los que están firmes, fuertes, fortalecidos en la fe, los que están sanos, los que se cubren con la sangre de Cristo, los que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esos son los que van a poder ver hacia el futuro con esperanza. Oremos. Permítame orar. Padre, bendice. Bendice, Señor, especialmente a los que están en lugares con más exposición, especialmente a los que están afectados, a sus familiares, a los sistemas sanitarios de esos países. Haz, Señor, que los recursos estén puestos al servicio de los que más lo necesitan. Bendice, Señor, a los científicos que están buscando una vacuna, una cura, unos tratamientos que ayuden a los que se pueden. Están infectando. Bendice ese esfuerzo, Señor, de la Organización Mundial de la Salud y de todos los científicos. Levanta una barrera protectora en nuestros países, Señor. Cubre las fronteras de nuestros países. Cúbrenos, Señor, y danos la prudencia. Bendícenos a nosotros mismos. Y ayúdanos a actuar de la manera más responsable. Si yo estoy enfermo, dame la paciencia de quedarme en mi casa, de aceptar tratamientos, de no huir de los hospitales, de no decir que nadie se dé cuenta para que no me digan nada. Quítanos los temores y ayúdanos, Señor, a que nuestro sistema de defensa sea más fuerte que los virus que nos atacan. El que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Primera de Juan 4, 4. Ustedes, hijos míos, son de Dios y han vencido, porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Ahora el virus está en el mundo, pero primera de Juan 4, 4. El que está en mí es más fuerte, y todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. Cúbrenos, Señor, con la sangre poderosa del Cordero que derramó en la cruz donde clavó todas nuestras enfermedades, nuestros temores, nuestras debilidades, y nos cubrimos todos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.